En un operativo entre ronderos y agentes de seguridad ciudadana en el sector 2 del distrito sureño, se logró intervenir a un sujeto que tenía en posesión 10 envoltorios de pasta básica de cocaína cuando caminaba por el conocido Cerro La Cruz. La intervención de William César Chin Ruiz se dio a las 00 horas con 15 de la madrugada en la avenida Pelícano a la altura de la ladrillera. El sujeto no quiso declarar de dónde adquirió los estupefacientes. Aseguró ser taxista y ser un consumidor, más no un abastecedor. Además de los 10 ketes de PVC, se le incautó 4 cigarrillos, los cuales supuestamente utilizaría para consumir la droga. William César Chin Ruiz fue llevado a la comisaría de Vía María para las investigaciones correspondientes. Los ronderos del sector 2 y 4 realizan patrullaje constante tres veces a la semana con apoyo de los agentes de seguridad ciudadana con el fin de dar tranquilidad a la población sureña. Tengo una hija, tengo una hija, me van a hacer daño por la cura. Tengo una familia, me van a hacer daño por la cura. Yo no soy delincuente. Tengo una hija, me van a hacer daño por la cura.